Amigos de AppPera, hoy os traigo uno de los capítulos más importantes de este curso para principiantes de Windows 10. Esto que os voy a explicar hoy, aunque os cueste un poquito asimilarlo, es un problema habitual en todos los usuarios sin experiencia en Windows. La mayoría de los clientes que vienen a mi tienda, os estoy diciendo en serio, el 95% de la gente que viene a mi tienda tiene este problema y no saben solucionarlo. Con este vídeo, con este ejemplo, voy a intentar enseñaros cómo localizar el error y cómo solucionarlo. Hoy os voy a hablar sobre las extensiones de archivo. Lo vais a ver escrito justo debajo de mí. Extensiones de archivo. Esta es una palabra que realmente deberíais de saber todos. Ya no estoy hablando solamente de informática con Windows. Las extensiones de archivo existen en todos los sistemas operativos. Da igual si tú manejas un ordenador con Windows, con Linux, con Mac o con Android. No importa, porque todos los archivos tienen una extensión. Vale, no os preocupéis, porque esto, cuando finalice el vídeo, teóricamente lo deberíais de entender perfectamente. Para este ejemplo, aquí en la mitad de mi escritorio, tengo una carpetita. La voy a abrir. Abro la carpetita y si os fijáis, dentro de esta carpeta tengo cuatro archivos. Bueno, para verlos de una manera adecuada, aquí en la parte inferior derecha, le voy a dar a este cuadrito de aquí para que se vean más grandes. Bien, yo he manipulado mi sistema para provocar cuatro errores habituales que soléis tener vosotros. Y os voy a enseñar cómo busco la solución a cada uno de estos problemas. Vale, ahora os voy a hacer una pregunta súper clara y vais a responder a esta pregunta. Voy a señalizar con el ratón uno de estos documentos y cuando lo señalice tú vas a responder. El primero que voy a señalizar es este icono de aquí. Su nombre dice, ¿qué soy? Y esta es la pregunta que quiero que me respondas. Es muy posible que si no tienes ni idea de informática, no sepas que este icono de obra pertenece a un programa para reproducir audio y vídeo. Cualquier persona que ya lleve un poquito de tiempo con un ordenador Windows sabe que ese icono de obra pertenece o a una película o a una canción. Supuestamente este archivo, por lógica, tiene que ser un archivo de audio o un archivo de vídeo. Si yo fuera un novato, seguramente mi respuesta sería esa. Así que ahora lo que voy a hacer es cambiarle el nombre. Le he cambiado el nombre y le he puesto audio. Realmente no sé si es audio o vídeo, pero este icono me indica claramente que es audio o vídeo. Vale, ahora una nueva pregunta. Este archivo que estoy señalizando con el ratón, ¿qué se supone que es? Su icono nos está indicando que tiene como una especie de paleta de pintura con un pincel. Así que deduzco que este archivo pertenece a un programa de edición de fotos. Yo por el icono, por lógica, le voy a decir que es un archivo de pint. ¿Vale? Por lógica, si tú eres un principiante, tu deducción lógica sería que este archivo fuera un archivo de pint. Pasamos al siguiente archivo. Su icono nos indica claramente que este archivo es un archivo de texto. Más concretamente, este archivo seguro que es un archivo que se abre con el WordPad. Así que le voy a cambiar el nombre y le voy a poner archivo de texto. La lógica, su icono, me está diciendo que es un archivo de texto. Y ya, por último, en el lado izquierdo tengo un nuevo archivo, el cual tiene una E. La mayoría de vosotros, por muy principiantes que seáis, sabréis que ese icono pertenece a Internet Explorer. Se supone que si yo hago un clic encima de este icono, se abriría el Internet Explorer y me iría a alguna página de Internet. Por lo tanto, voy a poner Explorador. Sus iconos y la lógica nos están diciendo que estos archivos son lo que son. Vale, pues ahora, para comprobar la realidad, para comprobar si esto de verdad es un audio, lo que tenemos que hacer es intentar abrirlo. Así que, venga, voy a abrir este archivo que se supone que es un audio o un vídeo. Hago un doble clic encima. Efectivamente, se ha abierto el reproductor de audio y vídeo, que se llama VLC, pero el reproductor me está dando un error y no reproduce absolutamente nada. El segundo archivo, por lógica, debería de ser un archivo de imagen o un archivo de Paint. Así que, venga, si hago un clic encima, me sale un error. Me dicen que este archivo lo estoy señalizando con el ratón. El Paint no lo puede leer. Nos sale un error y aceptamos. No lo puedo abrir. Si me sitúo un poquito más a la izquierda, aquí tengo un archivo de texto. Vamos a ver qué es lo que pasa si yo intento abrirlo. Hago un doble clic encima y se me abre el blog de notas. Efectivamente, el blog de notas se ha abierto, pero en su interior hay un código que no se puede entender. Por lo tanto, es obvio que ese archivo no es un archivo de texto. No nos ha dado un error, pero efectivamente el documento que hemos abierto no se puede leer. Así que, lo cerramos. Y ya, por último, si yo hago un clic encima de este documento, se abre nuestro explorador de Internet, pero nos dice que este archivo no se puede abrir. Así que, le voy a dar a cancelar. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Este archivo supuesto de audio realmente no es un archivo de audio. Este archivo supuestamente de Paint no es un archivo de Paint. Este archivo de texto no es un archivo de texto y este archivo de Internet realmente no es un archivo de Internet. Estamos intentando abrir una serie de documentos con los programas inadecuados. Entonces, lo que tenemos que hacer es averiguar cuáles son los programas adecuados para abrir cada uno de estos elementos. ¿Cómo averiguar cuál es el programa adecuado para cada uno de estos elementos? Pues, para eso, tenemos las extensiones de archivo. Te estarás preguntando, ¿qué son las extensiones de archivo? Pues, os lo voy a enseñar. Voy a hacer que esta carpeta sea un poquito más grande, ¿vale? Ahora que la carpeta es un poquito más grande, me voy a ir a la sección de Vista y aquí tenemos una pestaña que dice extensiones de nombre de archivo. Si yo activo esta casilla, lo que va a ocurrir es que en cada elemento que hay dentro de esta carpeta, nos va a mostrar cuál es la extensión de archivo de cada uno de estos elementos. Ahora lo vais a ver muy claro. No os preocupéis que esto parece algo muy complicado, pero no lo es. Venga, voy a la sección de extensiones de nombre de archivo y ahora, si os fijáis en la parte final de cada uno de estos elementos, nos dice cuál es la verdadera extensión de cada uno de estos archivos. Fijaros que aquí dice texto y su extensión es .mp3. Esta de aquí, supuestamente, era un archivo de .py, pero su extensión real es .pdf. Este, supuestamente, era un archivo para abrir el explorador de Windows, pero realmente es un archivo .docx. Y el de la izquierda, supuestamente, era un archivo de audio o de vídeo, pero realmente su extensión es .xlsx. Bueno, las extensiones de archivo, a nivel básico, con el tiempo, acabas aprendiéndotelas todas de memoria. Pero, lógicamente, tú eres una persona principiante y, al principio, las extensiones las tienes que investigar. Pero, bueno, en este caso de hoy vamos a utilizar la lógica y aquí nos está indicando que este archivo realmente no es un archivo de texto, es un archivo .mp3. Bueno, antes de continuar con el .mp3, muchos de vosotros, cuando llegáis a este punto, me soléis preguntar si merece la pena, sí o no, mostrar las extensiones. Obviamente, las extensiones siempre tienen que estar visibles. Las extensiones jamás engañan. Si este archivo que estoy señalando con el ratón tiene extensión .mp3, por mucho que el dibujo sea un blog de notas, siempre va a ser un .mp3. El problema es que estás intentando abrir un archivo .mp3 con el blog de notas y eso no puede ser. Los archivos .mp3 son archivos de audio y los archivos de audio se abren con un reproductor de audio, no con el blog de notas. Entonces, lo que tenemos que hacer es decirle a nuestro ordenador que, a partir de ahora, los archivos .mp3 los abra con un reproductor de audio. ¿Cómo se hace esto? Nos situamos encima del elemento que queremos abrir. Hacemos un clic derecho y en el menú contextual vamos a decirle Abrir con. Si le damos a Abrir con, veremos que aquí en la derecha nos da la opción de abrir este documento con diferentes programas y podríamos ir directamente a la opción del VLC Media Player. El VLC sería el programa adecuado para abrir este elemento, pero si vamos directamente a esa opción no solucionaremos el problema. Bueno, os lo voy a demostrar. Voy a abrirlo con VLC Media Player y como veis, esta vez este archivo con el icono del blog de notas se ha abierto con el reproductor de audio y suena perfectamente, pero no he solucionado el problema. O sea, cada vez que voy a abrir un archivo de audio voy a tener que hacer esta opción. Pero fijaros ahora qué es lo que pasa si yo cierro el reproductor y hago un doble clic izquierdo normal, como lo haría siempre. Y es que me vuelve a dar el error. Por lo tanto, tengo que buscar una solución definitiva para que este archivo, este MP3, siempre se abra con el reproductor de audio. Voy a repetir el proceso, pero esta vez ya voy a buscar la solución definitiva. Voy a hacer un clic derecho sobre el elemento que contiene el error y en el menú contextual voy a volver a la opción de abrir con. Y esta vez, en vez de seleccionar el archivo VLC Media Player, voy a darle a la opción elegir otra aplicación. Realmente vamos a elegir el VLC, pero vamos a decirle que el VLC sea siempre el programa predeterminado para abrir este tipo de archivo, este tipo de extensión. Venga, para que lo entendáis, le voy a dar a elegir otra aplicación, se me abre este cuadro y ahora sí, aquí me sale una lista de posibles opciones para abrir este tipo de archivo. Así que en este caso voy a seleccionar el VLC, que realmente es el programa por defecto para abrir los archivos con extensión MP3, y voy a marcar esta opción, que es precisamente la que soluciona el problema. Ahora dice, usar siempre esta aplicación para abrir los archivos MP3. Al marcar esta opción y al darle a aceptar, mirad qué es lo que pasa. Automáticamente, el icono del archivo MP3 ha cambiado al que realmente tenía que haber sido desde un principio. Y efectivamente, ahora si cierro el reproductor y vuelvo a hacer un doble clic sobre este archivo, ahora ya no sale el error y el problema está corregido del todo. Vale, aquí su extensión nos está diciendo que este archivo realmente no es un archivo de Pint, realmente es un archivo PDF. Los archivos PDF son archivos de texto, pero específicamente archivos de texto para solo lectura, los cuales, los archivos PDF, se abren con un visualizador PDF. El visualizador por defecto de los archivos PDF suele ser Acrobat Reader. En mi caso, para los archivos PDF, utilizo otro programa alternativo, que es más ligero y más rápido, y lo que voy a hacer es solucionar este problema. Hago un clic derecho sobre el archivo PDF, y en el menú contextual le voy a dar a abrir con. En este caso, mi programa predeterminado para leer archivos PDF se llama Sumatra PDF, pero nuevamente no voy a hacer clic sobre esta opción, sino que le voy a dar a la opción de Elegir otra aplicación. Le doy a Elegir otra aplicación, selecciono Sumatra PDF, y para corregir el problema le doy a Usar siempre esta aplicación para abrir los archivos PDF. Le doy a Aceptar, ahora su icono, como veis, ha cambiado. Ahora ya no es un archivo de Paint, sino que tiene su verdadero icono, el de Sumatra PDF, y el archivo, a la hora de abrirse con el Sumatra PDF, no ha dado error. Por lo tanto, ya hemos corregido el segundo problema. Ahora voy a eliminar este archivo, y vamos al siguiente. En este caso, la extensión del archivo nos está diciendo que es .docx. Bueno, tenéis que saber que dentro de la informática, dentro de un ordenador Windows, Linux o cual sea, hay muchísimos tipos de extensión. Cuando tengáis un archivo o una extensión que no conozcáis, lo mejor es preguntarle a Google. Entonces, vamos a abrir nuestro explorador de Internet favorito, en mi caso, Tila Firefox, y le vamos a preguntar a Google qué es una extensión .docx. Aquí, como veis, os estoy señalizando con el ratón, pone .docx. Pues le voy a preguntar a Google, realmente yo ya sé lo que es esa extensión, pero quiero que veáis el ejemplo. Ponemos extensión .docx. Simplemente ponemos esa palabra, le damos a buscar, y Google nos dirá qué es esta extensión. Vamos un poquito más para abajo, y aquí dice cuál es el formato .docx. Abrimos esta pestañita, y aquí nos dice la extensión de archivo .docx se relaciona con Microsoft Word. La mayoría de vosotros sabréis que Microsoft Word es un programa para escribir notas, recetas, libros, lo que sea. Es un simple programa para escribir. Por lo tanto, ahora que ya sabemos que la extensión .docx pertenece a Microsoft Word, vamos a decirle a nuestro ordenador que corrijamos este problema. Por lo tanto, voy a hacer un clic derecho sobre el icono, en el menú contextual le voy a dar a abrir con, y aquí como veis tengo la opción de darle a Microsoft Word 2016. Pero para corregir definitivamente el problema, recuerda que hay que darle a la opción elegir otra aplicación. Ahora sí, en esta ventanita seleccionamos Word, marcamos la opción usar siempre esta aplicación para abrir los archivos .docx, y le damos a aceptar. Al hacerlo, como veis, se abre el documento, no sale ningún error, y encima su icono ha vuelto a la normalidad. Ahora sí, la extensión de archivo corresponde al programa adecuado. Y ya, como último, aquí tenemos la extensión .xlsx. En caso de que no lo supierais, lo suyo sería que fuerais a Google y buscarais qué significa la extensión .xlsx. Pero sin necesidad de hacerlo, para que el vídeo no se alargue mucho, yo ya os diré que esta extensión pertenece a Excel, Microsoft Excel. Microsoft Excel es un programa de hoja de cálculo, que por cierto, de lo cual, de aquí a muy poquito voy a hacer un curso básico para que aprendáis a utilizar el Microsoft Excel. Al igual que hemos hecho con los demás archivos, vamos a corregir este archivo. Vamos a hacer un clic derecho, le vamos a dar a abrir con, y en este caso ya nos sale la posibilidad de corregir el problema de manera automática. Seleccionamos la opción Excel 2016, marcamos, como siempre, la opción de aquí abajo, usar siempre esta aplicación, y le damos a aceptar. Y ahora el programa se abrirá, no dará ningún error, efectivamente se ha abierto el Excel y la extensión de archivo corresponde al programa adecuado para abrir este archivo. El vídeo se ha estirado un poquito, pero entenderéis que cuando esto os pasa a vosotros, es un grave problema. Y la solución es muy fácil. Simplemente hay que tener las extensiones de archivo visibles y conocerlas. En caso de que no las conozcáis, simplemente le preguntáis a Google qué es esta extensión. Una vez que sepáis que cierta extensión de archivo pertenece a un programa predeterminado, le decís al sistema que esa extensión la abra siempre con ese programa adecuado. Bueno, sé que ahora mismo, a muchos de vosotros, sobre todo a los más principiantes, la cabeza casi os va a estallar, pero realmente cuando hagáis esto 4 o 5 veces, os va a resultar muy fácil. Tenéis que recordar siempre que las extensiones de archivo hay que tenerlas visibles, porque es un tema de seguridad. Yo podría hacer que un archivo que fuera un virus, se hiciera pasar por un archivo Excel, y tú, de una manera muy inocente, harías un clic encima, pensando que realmente es un Excel, y realmente podría ser un virus o cualquier otra cosa maligna. Por lo tanto, las extensiones de archivo siempre visibles, y cada extensión ligada a su programa adecuado. Como siempre, si os ha sido útil, si os ha gustado, os voy a pedir que le deis a la manita, que le deis al like, y si es posible también, que os suscribáis al canal de APT. Recuerda también que debajo de ese enlace de suscripción vais a tener un enlace al capítulo número 1 de este vídeo de informática para principiantes. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!